Luego de 21 días de navegación, nuestro embajador sin fronteras, Buca Escuela Alfa Bravo Simón Bolívar, Bravo Eco 11, comandado por el capitán de navío Alfonso de Gregorio Meléndez, arribó al puerto de la ciudad de Natal de la República Federativa del Brasil, siendo recibidos por el general de división Jorge Parra Vega, agregado de defensa de Venezuela en Brasil, acompañado por la ciudadana Sonia Alvarado Rosel, cónsul general de Venezuela en el nordeste del Brasil, y por el general de brigada Manuel Barroso Alberto, agregado militar del ejército bolivariano en la República Federativa del Brasil, quienes luego de recibir los honores correspondientes, hicieron un recorrido por las diversas áreas de nuestro buque insignia, dando un caluroso saludo de bienvenida a nuestros cadetes y tripulación. Cabe resaltar que el Buque Escuela Simón Bolívar estará atracado en el puerto de Natal por tres días para luego zarpar hacia Río de Janeiro, donde comenzará la regata Velas Latinoamérica 2018. En las cámaras, primer teniente Neobanis Urdaneta. Reporto para ustedes, Sargento II José Garcés, Informativo TV Fan.